Que entusiasmo, que alegría, que tal carana, que tal fiesta, porque viene Dimas, Dimas Manky ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Ahí está el príncipe guanujillo! ¡Tu tumba! ¡Eh, eh! ¡Alegría, alegría! Mi vida no vale nada, porque si tú no estás a mi lado, amor mío ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Así que quiten la vida ¡¿Qué voy a hacer?! En el cielo los dos viviremos para siempre ¡Ay, ay, ay! Tu padre celoso, tu madre celosa, te harán casar con otro Tu padre celoso, tu madre celosa, te harán casar con otro En este mundo en que vivimos, hay engaños, maldades e hipocresías Todos interés, tanto quieres, tanto vales, nada tienes, nada vales Así es la vida, Dimas, déjala, déjala que se vaya No tendrás dinero Tienes juventud y tienes un corazón que sabe querer y amar Y tienes a un público que está contigo ¡Alegría! Canta, canta Dimas Porque tú, tú sí cantas con la mano en el corazón ¡Ahora es el Perú! ¡Aplaude tus canciones! Mi vida no vale nada Si tú no estás afilando, amor mío ¡Sigue, sigue! Así que quiten la vida En el cielo los dos viviremos para siempre ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caray! Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otro Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otro ¡Pero si llora, si llora! ¡Hora! Casarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarte jamás ¡Toma, toma, toma! Casarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarte jamás Recomiendo por todos los pueblos del Perú ¡Para mis grandes amigos! ¡Para mis grandes amigos! ¡Gayacucho! ¡La gente linda de Lucanas! ¡Puccio! ¡Cura Cura! ¡Víctor Fajardo! ¡Llegamos a Vilcazuamán! ¡Hola! ¡Javier Alfaro Molina! ¡Siempre es por Faico! ¡Tierra bendita! Y ahora, ¿qué me dirán? ¿Qué cosas no hablarán? ¡Que sigan las gananas! ¡Que sigan las canciones! ¡Y cómo se baila en Andahuaylas! ¡Abancai! ¡Los grandes amigos del Fusco! ¡Alegría! ¡Ahora sí! Zapateadito, zapateadito ¡Bien bailadito, bien bailadito! ¡Bondimas, Mikey! ¡Me bailo bonito! ¡Mírame, mírame! ¡Cómo me gozo! ¡Cómo me bailo! ¡Cómo me borracho! ¡Una vez más! Estudios Palavicini ¡Siempre con el talento nacional!